El dólar siempre es el enemigo silencioso, ¿no? Donde en realidad cuando no está, de repente aparece como está pasando ahora, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó ahora? Bueno, ahora podemos nombrar tres factores específicamente, dos externos y uno interno. Entre los externos, bueno, estamos viendo que está habiendo una mayor aversión al riesgo en los distintos portafolios de los inversores. Primero porque, bueno, empezó a haber, por ejemplo, de nuevo confinamientos en China y eso ha alterado bastante la calma con respecto al que va a pasar. Pero después también China devaluó su moneda, junto con otras monedas emergentes también, esto causó un cimbronazo, y el anuncio del aumento de tasas en los Estados Unidos por la tremenda inflación que están teniendo, ha hecho que los inversores que estaban poniendo sus inversiones en todo lo que eran Latinoamérica y otras economías emergentes, ahora están huyendo hacia portafolios más seguros. Esto ha ocasionado una huida de moneda hacia Estados Unidos y, bueno, y justamente impacta en la demanda de dólares y en el precio. ¿Y en el caso de los internos? En el caso de los internos, bueno, tuvimos el mal dato de inflación la semana pasada, abril parece que no va a ser la excepción, ya las principales consultoras están estimando una inflación de un 60%, las tasas de interés que está aumentando el Banco Central para compensar esto no están siendo suficientes en los portafolios, con lo cual el dólar también es un efecto, se empieza a manifestar el efecto sobre eso. Y acá en realidad la gran duda es qué va a pasar con las reservas del Banco Central, porque es uno de los ítems para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Las reservas del Banco Central, ya con la devaluación del yuan, han perdido en estos días. ¿Puede volver a impactar en los precios? Bueno, buena pregunta. Nunca sabemos bien el dólar blue y los dólares paralelos cuánto terminan impactando en los precios, pero sí podemos decir que es un dólar que marca expectativas y marca el nerviosismo en general. Y en algún punto también esto termina impactando nuevamente en los precios, con lo cual es un combustible adicional que se suma a la ecuación. ¿Crees que puede seguir subiendo mucho? Hay que ver qué es lo que pasa a nivel internacional. Yo lo que creo es que con Estados Unidos, donde ya ha terminado la calma con respecto a la salida del COVID, con las inflaciones altas que tiene y donde ya ha empezado a alertar, cada vez que Estados Unidos sube su tasa, se produce, funciona como una aspiradora para el resto del mundo y esto impacta en devaluaciones de monedas emergentes.